¡Suscríbete al canal! 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 naranja ordeñando pero la unión para arriba y se pone bien de repente señores juegos estoy bien para que recuerden eso que no recuerda que lo que es bueno pues lucha que en matarse se podrá con lucha neutral pero matando loco cuando 50% para que en eso es que por ser depende el personaje y ahí con 10 más hay un problema el problema ya hay que está vivo o en día yo digo 10 más no lo cuenta pero el perro ¡Erik! ¡Erik fue genial! estoy recordando que esto es un best of fight y hay tiempo para la adaptación y naranja en verdad cerrando los clutch el año pasado empezamos igual este mismo va aquel ahí mismo hasta su máquina que le quina todo se despega y le deja espacio naranja para que suba y le va a ir a la naranja tan on point ah pero chau chau vamos allá ok perry al dragon launch y eso tiene que ser y claro que sí pero estos señores a favor del todo a ver cuánto de hora pudo ordenar en esta vuelta y así de vosotros te cuenta con lo pero irá con lonche en vela ha hecho perry actos pero esa es la clásica de naranja señor y si está bien pues ahora estamos despegando, se despega de la esquina, de ese paso yfeld 600 para seguir se despega de la esquina de la esquina de ese espacio naranja para subir la otra vez buscando un error para pegarle algo este tiene cuidado naranja ahí. Cuidado. Uh, agarraron con el tacho. Se come el vasco con el tacho. Cambio la conversión, no le encuentran. Ahí, conversión. La próxima a Tajiji. Este tiene que poder ir naranja ahora porque dos cobitos Tajiji. Ah, pero... Hago esto. Esto es obligado, Control. Ok, buen net. Y Kodo jugándolo muy clean en el ledge. Estás hablando de espacho naranja. Ah, pero... Pero se han comido dos zompíes ahí. Estás hablando y el tira. Bueno, son dos zompíes aquí. Que vayna, eh? Y Gusey. Ah, sea buena, patrón. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Pero uno a uno, ahora mismo Kodo naranja. Empate. Empate Kodo naranja. Empate Kodo naranja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero con Ken? Eso no es mucho. Pero naranja jugando en un motor al impecable. ¡Rabadito ahí! ¡Suscríbete al canal! Los tazos se los están cancelando todos. Todos los focus attacks se los están cancelando. ¡Uuuu! ¡La buena naranja! ¿Tiene su brinco? ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí ok naranja tiene una ventaja 11% si solamente en el stock naranja con un stock entero por encima pero venga acá ña 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 ay no nada de eso ok ok el combo el poco por ciento el combo de Brinkley Bragg loco ahí está jugando tiene que tener cuidado braw tranquilo otro mar rota allí y dice a vivo ok cuando ya hay por parte de naranja sigue vivo ah pero mi pata añade con un 62% de la cotilla así puedo lograr hacer el compact ahí me pega el vaquera y en esta plaza y esto puede puede ser volátil pero todos cogiendo todos los hitler a mí y y hace el waiting y todo se come ese dragon lunch ahí efectivo